Entonces la acción biológica que van a tener estas hormonas a través de los ejes se ve para todos lados de manera secundaria. La síntesis, la creación y la expulsión de las hormonas creadas por las glándulas va a depender, así como su metabolismo y la respuesta que generan estas en tu cuerpo, va a depender de lo siguiente. Punto número uno, ¿produces o tienes? Si ya la estás produciendo o ya la tienes, no hay manera de producir más. Es decir, una pregunta muy común también es muy común en ciertas personas. Coach, ¿qué pasa si a lo mejor yo chico, yo chica? Pues no sé, yo no quiero usar fármaco durante toda la vida, pero si me interesa pues usarlo tantito para poder, no sé, ganar músculo, perder grasa rápido y tratar de mantenerme ahí. Pero coach, ¿y si uso fármaco? Pero uso poquito, lo suficiente como para estimularme, pero poquito a nivel deportivo todavía. Y luego hago posiclo. ¿No se podrá que si yo tengo niveles medio bajos de testosterona y me meto un ciclo, ya después yo me estabilice niveles altos? Pues mira, a veces pasa, pero sinceramente no sabemos exactamente el por qué. Por eso no se utiliza ese tipo de estrategias como, por ejemplo, tratamiento de reemplazo hormonal. O sea, si fuera de verdad una estrategia viable a una persona de 50, 60, 70 años, un hombre, una chica que intente recuperar su anje hormonal, pues le hacemos eso, pero no se lo podemos hacer porque sabemos que no es tan efectivo. Pero si la produces, ya la tienes o la tienes, no vas a producir más de tu propia capacidad base. Hay personas que producen muchas hormonas, mucha testosterona de nacimiento. Sí, sí lo hay. ¿Les sirve para el deporte? Pues sí, normalmente sí, pero nosotros no tenemos la capacidad de volver a regular, que es lo que el cuerpo entiende por nivel óptimo. Las personas, de hecho, que producen mucha testosterona, muchos, muchos esteroides, hormonas sexuales, tanto hombre y mujer, suelen ser muy resistentes a los efectos adversos o responden muy bien a las terapias de depociclo, precisamente porque sus propias gónadas ya eran capaces de producir buenos niveles de testosterona. Eso es uno de los análisis o parámetros químicos que estaremos viendo en la parte de analíticas. Entonces, persona con un perfil hormonal alto de forma natural, en principio es un mejor candidato al uso de fármaco que una persona con niveles ya de por sí bajísimos, porque la persona que tiene niveles bajísimos va a tener problemas para recuperar esos propios niveles bajísimos, que ya de por sí son bajos. Ahora, es útil, es útil realmente el meter más fármaco, ¿no? Ya lo mencionábamos. Puede, bueno, no siempre, puede ejercer su acción. ¿De qué depende si veíamos que, en el ejemplo de los estrógenos, pero qué pasa realmente con todo, qué pasa cuando los fármacos pueden llegar a todos lados, cuando se producen en varios lados, se convierten, se transforman en varios lados, se distribuyen a todos los lugares del cuerpo a los que te llega sangre? ¿Cómo hago para tratar de especificar? Ya no solamente les digo en dónde, o sea, ya no solamente en dónde va a ser su efecto. Los fármacos tienen un efecto que sí o sí van a ser. Aumento de la síntesis proteica, en el caso de los esteroides. ¿Pero en dónde? ¿En dónde verdaderamente pueden ejercer su acción? ¿Quieres que esa síntesis de proteínas sea en un cáncer que tienes por ahí escondido? ¿Quieres que esa síntesis de proteínas sea en la próstata, en el caso de hombres, sea en las trompas de falopio, en las tubas uterinas, en el caso de mujeres, que también pueden llegar a generar complicaciones en embarazos o en general en la vida de la mujer? Pues evidentemente no. Hasta en el hígado. Sí, los esteroides pueden hacer que el hígado crezca simplemente por la propia estimulación de la síntesis de proteínas. No, 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 no nos interesa que nos pase eso. Lo que nos interesa es simplemente, bueno, que el efecto que tenga el esteroide o el fármaco en general que estemos utilizando sea directamente sobre el tejido que nos interesa estimular. Bueno, primer aspecto aquí. En mujeres. No es que sea diferente, no es diferente el fármaco o lo que veremos de fármaco en hombres a lo que veremos en mujeres, pero si tiene más consideraciones, vale? No es diferente. Ojo, principios que estemos hablando, porque comenzaremos hablando más de la parte de hombres, porque es la parte más estudiada y hasta cierto punto más sencilla de introducir. Es exactamente igual en mujeres, pero en mujeres añadiremos uno que otro punto. A todo lo que veamos que hace un fármaco lo hacen todos en todos. Niño, niña, anciano, anciana, hombre, mujer, pero en mujeres hay uno que otro punto extra. Eso se los comento, porque este es un punto muy crucial, chicos. Los efectos adversos. Son más sencillos en hombres, son más e inclusive son menos frecuentes en hombres en comparación a mujeres. Aún cuando hablamos de dosis bajas. El gran problema es que los efectos adversos en mujeres. Una suelen relacionarse más a largo plazo, por lo cual muchas veces se desvinculan del uso de fármaco. O sea, llevamos a una chica de 20, 30 años a una competencia con Oxandrolona, con Boldenona, con Estanosolol, con Deca, con lo que quieran. O sea, no todo junto, vale? Una que otra. Y listo, le va súper bien. 10, 20 años de carrera competitiva. Excelente. Pero es que los efectos negativos en la mujer deportista o en la mujer en general a los subesteroides se relacionan más a 20, 30, 40 años. Cuando la chica tenga 60, 70 años, le detecten algo medio raro, tenga molestias, tenga cólicos, tenga sangrados, tenga menopausia prematura, tardía. Ahí es donde realmente pudieran aparecer los efectos y nosotros no los alcanzamos a ver. En los hombres es al revés. En los hombres es raro que algo sea o que genere un efecto crónico a largo plazo, a décadas, sin que antes hubiera generado primero un efecto pues en el corto plazo, en meses. Al hombre primero, lo que le va a pasar sí o sí es una alteración tal vez en la piel, en el vello corporal, en el propio tamaño testicular, ok? Los efectos en mujeres no están tan estudiados, pero sí hay mucha información. Porque repito, es donde más se hicieron evidentes los daños. O sea, en los hombres eran obvios, en las mujeres eran el doble de obvios, vale? Ahora, relacionado a esto que les comentaba, hay hay que separar dos cosas. Si los fármacos dijimos siempre, 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 siempre y es una verdad irrefutable, siempre van a generar efectos adversos, pero no significa que van a ser lo peor del mundo siempre. O que, por ejemplo, se pueda llegar a relacionar a veces los efectos dañinos sobre la salud directamente al fármaco. Sí, el uso de esteroides, sí, seguramente acorte los años de vida, pero también sería diciendo comparado con qué o en qué tipo de personas. Si la persona se cuida a nivel de alimentación, descanso, todo lo que hemos mencionado y toma las medidas mínimas en cuanto a la seguridad del fármaco y a las terapias por ciclo o terapias de efectos adversos cuando lo ameriten, no tendría por qué pasar algo excesivamente malo por el propio uso de fármaco o inclusive por la pura ganancia muscular. ¿Cuál es el problema? Las consecuencias que tiene vivir con ese tipo de circunstancias. Les doy un ejemplo. Hay algo que, que, que es debate, o sea, la verdad es que es debate y es debate difícil. Hay debate sobre, por ejemplo, si la obesidad mata. Cómo va a haber debate? Pues hasta hemos escuchado que sí es de las principales causas de muerte. Bueno, es que, o sea, sí es, sí es el mayor problema de salud pública hoy en día, pero no es que la obesidad mate. O sea, no es que alguien se muera por obeso. Es que un obeso tiene muchas más cosas por las cuales morirse. Pero la obesidad por sí sola no es, no es como tal una. El uso de esteroides es algo similar. Nadie como tal se muere, o no hemos visto a alguien, que se muera como tal de usar esteroides. No existe a día de hoy algo conocido como una sobredosis de esteroides. O sea, en teoría, no lo hagan, pero en teoría podrías inyectarte o podríamos inyectarnos 100 mililitros de esteroides en un solo día. Y no tendría por qué pasar algo exageradamente malo. Dolor. A lo mejor una infección. Algo raro por ahí, pero nada, nada, nada por encima de eso. El problema está en los efectos crónicos que van generando y el estilo de vida que se lleva. Ojo, porque aún en este escenario no solamente es hablar de esteroides, es del propio deporte. El deporte es salud. Sí, pero el deporte que es salud, yo les garantizo que a la mayoría de nosotros no nos gusta. El deporte que es 100% salud, son 20, 30 minutos de actividad baja, media, moderada al día. Tres, cuatro veces a la semana. No, queremos entrenar más, queremos de verdad entrenar un poquito más cerca del fallo, buenas intensidades, de lunes a sábado. Un día juntarnos con los amigos, con las amigas y de verdad entrenar por gusto. Ya ni siquiera porque de verdad sea un entrenamiento súper útil. Simplemente vamos a entrenar hasta que no, hasta que no podamos caminar. Ah, que es una periodización ondulante y un sistema vulgaro. No, me junté con mis amigos y me quiero divertir. Este escenario es normal, es normal en el deporte y se va a repetir con más constancia aún en el uso de fármaco. Este tipo de imágenes que ven en pantalla se han llegado a utilizar. Por ejemplo, Arnold, quiero recordar, lleva tres cirugías a corazón abierto. Sé que dos fueron por cambio de válvula aórtica. No sé si las tres fueron como tal de eso, pero por lo menos dos sí. O sea, le cambiaron un pedazo de corazón. Ronnie Coleman tiene problemas de columna, problemas en rodillas, problemas en todos lados. Fue por el fármaco. Pues, pues sí, evidentemente contribuyó. Pero más allá del fármaco, Arnold es una persona que siempre ha estado súper estresada. A ver, cualquier deportista de alta competencia está estresado. Ronnie era una persona a la que le encantaba levantar pesado. Si alguien, aunque no use fármaco, le gusta levantar pesado, y con levantar pesado me refiero a esforzarse, pues sí, tienes más riesgo de quedar en silla de ruedas que una persona que no lo hace. Si nos encanta levantar peso muerto, tenemos más riesgo de lesionarnos que una persona que no lo hace. Y no por eso, repito, lo vamos a dejar de hacer. El fármaco solamente es una añadición más, un extra a cómo puede funcionar o qué camino puede tomar tu cuerpo. Si es un factor negativo, siempre, siempre va a poder estimularte efectos negativos. Y la manera de controlar, lo dijimos, es el estilo de vida, o al menos la más efectiva que tenemos, y la herramienta más, inclusive económica, pudiéramos decir. Económica y accesible para todos. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, ah, bueno, para que haga mejor efecto sobre el músculo, menos sobre los lugares que no quiero y tal. No, sino que directamente los, el mecanismo molecular, digámoslo así, ¿qué es lo que pasa? El mecanismo molecular que genera el fármaco deportivo, en este caso sobre el ADN, va a verse modificado también acorde a la actividad física y estilo de vida que se tenga en la persona. Esto que ven en pantalla son las modificaciones genéticas específicas que genera tanto el fármaco, como tu estilo de vida, principalmente aquí con lo, con la banderita azul, que son asilaciones, y con el hexágono naranja, que son metilaciones, y en menor grado estos circulitos amarillos, que estos si no nos importan, que son fosforilaciones, se generan cambios en la estructura genética. Esto, esto, más allá de una curiosidad y un reforzamiento de que el estilo de vida es lo más importante, eso también es una de las explicaciones del por qué sí, efectivamente, una persona que a sus 20, que a sus 15, vaya de edad que sea, use esteroides, entre más lo use, entre más tiempo, más cantidad, no importa que lo deje de utilizar, sí es cierto, va a mantener ciertos beneficios. Obviamente mucho, 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 mucho menores a como tal usar fármaco, pero sí mantiene ciertos beneficios. Un 1%, 2%, es mucho, es poco, es algo. Es algo y es notable, ¿vale? Así, si utilizamos fármaco a los 20, y de los 20 a los 30, utilizamos fármaco a los 50, sí, vamos a seguir teniendo todavía un poquito de ese efecto que nos dejó el fármaco por la propia modificación genética. Y además, si utilizamos el fármaco bien, o sea, buen entrenamiento, buenas respuestas, buenos análisis, y el único cambio que hubo fue ese, dejar de usar fármaco, veámoslo así, 20 años, 30, lo que sea, nos metemos fármaco, entrenamos bien, comemos bien, todo excelente. Se generan estos cambios en el ADN, estimulados, sí por el entrenamiento, sí por el fármaco, pero por la combinación de los dos. Se ocupan los dos para generar esas modificaciones. Quito el fármaco, voy a perder esas modificaciones. Entonces, bastante sí, pero si yo quito el fármaco y nunca dejo de entrenar comer bien, o sea, mínimamente bien, voy a mantener una buena proporción de esas adaptaciones. No en tamaño, no en fuerza máxima, pero sí a veces en lo que llamamos calidad, por ejemplo, de los tejidos. Músculo, tendón, corazón, muchos. No nada más aplicados a deportes de estética, que como les comentaba, pues el culturismo es como muy obvio, porque pues sí, es más obvio que Ronnie Coleman aquí usaba esteroides, y Arnold aquí igual, a ver un futbolista X y ver y tratar de pensar qué tantos fármacos se estaba metiendo, pero pues también no hace. Entonces, la activación y inactivación de genes por el estilo de vida se ve potenciada por el uso de fármaco, y el mantenimiento de estas propias activaciones y inactivaciones se siguen viendo potenciadas por el estilo de vida, aún en la ausencia de fármaco. Se retienen, se retienen ciertas adaptaciones. Sí hay una ventaja competitiva en atletas que han dejado de utilizar fármaco. Un ejemplo que no tenemos algo como tal preparado de eso, aquí en las presentaciones, pero que sí es interesante, yo creo que muchos lo habrán escuchado, lo habrán visto, y seguramente habrán visto uno que otro caso. Son simplemente los casos de los atletas transgénero, principalmente de los hombres que se pasan a las competencias femeninas. Entonces, pueden pasar 20 años desde que el hombre dejó de ser hombre y se estrogenizó y todo. Siempre va a existir la ventaja. Más, menos grande, pero siempre va a existir. ¿Vale? Es un factor que hay que considerar. Y otra, porque eso suena muy bonito. Ah, entonces utilizo el fármaco cuando soy joven, me mantengo, y pum, a los 40, 50, sigo siendo buen atleta. Sí, sí, pero esos efectos... Yo nada más te dije, asilaciones, metilaciones. Yo no dije, ah, para ganar músculo nada más y fuerza. No, asilaciones, metilaciones, efectos. Los efectos de que mi hígado puede crecer más a la mínima que me descuide, por esta asilación que se le ocurrió a la testosterona hacerle amicotivo genético, sí también existe. Las modificaciones de, ah, me puedo quedar infértil a los 35, sí también puede pasar. Ah, puedo desarrollar acné a los 45 por alguna razón, sí también pasa. ¿Me puedo llegar a lesionar más fácil o responder peor a ciertos tratamientos antimicrobianos, antiparasitarios? Sí, también pasa. Lo bueno y lo malo se mantiene, en menor proporción, pero se mantiene. Hay personas inclusive, esas no son tan raras, que por ejemplo, coach, la primera vez que usé fármaco tuve como algo de sensibilidad en pezón, ginecomastia muy, muy leve, me traté, me estabilicé, y tres años después no volví a usar nada, pero quién sabe por qué me volvió a dar, y se me quita. Y luego a los dos años otra vez, y se me quita un poco. Y luego a los dos años hasta que de repente se incrusta como tal la ginecomastia. ¿Por qué si ya no hubo otra vez una estimulación directa por algún tipo de fármaco? Pues porque se mantienen estas acilaciones y metilaciones que también son responsables de ese tipo de efectos. En este caso más negativos, digamos. Entonces, estilo de vida, epigenético, todo va a ser esta parte. Ahora, a nivel general, el uso de fármaco, lo que nos va a permitir es llegar a un nivel superhumano. A un nivel superhumano, tanto en velocidad como en capacidad, romper límites genéticos y llegar, repito, mucho más rápido, mucho, mucho más rápido de lo que normalmente pasaría. Y bueno, antes de llegar, digamos, a la parte final, que final es un decir, obviamente, si nos va a tomar unos minutos, estos no son solamente esteroides. Esto que les acabo de comentar no nada más son esteroides. Yo sé que utilizo mucho la palabra esteroides. Una, porque dijimos que es lo más común que va a haber, es donde más interacciones vamos a tener, pero sí dejar en claro que no, no nada más son esteroides. Los efectos que a veces se obtienen de ciclos deportivos de alta competencia son con uno o dos esteroides y mucha combinación de otros fármacos. O al revés, muchos esteroides y uno que otro de otros fármacos. Ahí va a ser un poquito variable este tema también. Entonces, los esteroides van a ser los principales esteroides anabólico-androgénicos. Todos son hormonas esteroideas. Todos son para ganar masa muscular y fuerza. Así en general. ¿Para qué son los esteroides? Para ganar masa muscular y fuerza. ¿Los puedo utilizar para perder grasa? Sí, pero no son para eso. O sea, no te van a activar, dijimos, esa parte. Pero como te hacen ganar masa muscular y fuerza, te puedes castigar más en la dieta. Y ojo, no solamente a lo mejor no pierdes. En una de esas, si hasta sigues ganando, aunque sea un poco, de masa muscular y fuerza. Por eso se usan para perder grasa. Hormona de crecimiento, insulina, tiroideas, gonadotropinas. Estas sí son las que, digamos, van a tener más variedad de usos. Es la que es más variada. Aquí ya no les puedo dar una definición general de para qué son estas hormonas. Cada una es para su propia cosa. Pero en estas en general, sí es para la activación. Todas estas activan. Moduladores selectivos del receptor androgénico. Sí, también veremos el tema de SARMs. Los SARMs son básicamente para todo esto, absolutamente todo esto, y de manera selectiva. Los SARMs son potencialmente el mejor fármaco que se haya creado en la historia. O vaya, que se esté creando. Ya llegáramos a esa parte también. No, no existen todavía como tal. Esperemos que existan de manera oficial dentro de unos años y va a ser una revolución tener farmacología de tanta especificidad. Pero si les soy honesto, la investigación no va tan bien. O sea, promete mucho. En unas décadas esperemos que así sea la farmacología en general, no nada más la deportiva. Pero no es tan fácil. Ahora, simpaticomiméticos. Simplemente perder peso, perder grasa. Simpaticomiméticos. Ojo, simpaticomiméticos también van a entrar en los moduladores en general del sistema nervioso que veremos acá. Anorexígenos y moduladores conductuales. Hay ciertos fármacos que a veces no es, de hecho no es tan común verlos implementarse por preparadores deportivos. Pero es común verlos implementarse por, por ejemplo, y pues sí, lamentablemente por médicos, ¿vale? Ya llegaremos a esa parte. Me enojaré un poquito, ¿vale? No con ustedes. Simplemente con la manera en la que a veces se hacen ciertas cosas. Pero hay medicamentos que se llegan a recomendar de manera incorrecta y son de hecho un poco más peligrosos que el propio fármaco deportivo y que de hecho están hasta cierto punto prohibidos. Diuréticos. Deshidratar, secar, perder peso y modular la función renal en general. Inclusive, los diuréticos veremos se utilizan como tratamiento a veces para hipertensión que puede llegar a ser útil para personas que tengan ciertos problemas cardíacos durante el propio uso de fármaco. Pero ahí sí la verdad es ya un poquito más complicado y recomendaría inclusive simplemente pues que el atleta que tiene molestias cardíacas a uno en ciclo, pues vaya al médico. Te revisamos, vemos qué tienes y a ver cómo te tratamos. Más allá de tratar directamente esas causas a través de más fármaco deportivo. Pero de que se puede, se puede. Y más en casos de emergencia o casos muy particulares a nivel competitivo. Entonces, en pro de la famosa conciencia deportivo-farmacológica real, utiliza lo que debes de utilizar para lo que quieres realizar a sabiendas de lo que puede pasar y como decisión, pues principalmente individuo. Como les comentaba, la pregunta que más, 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 más hacen en general a los que han egresado de estos programas de farmacología, a un servidor, a otros colegas que conocen sobre el tema, tanto en medicina como en fármaco deportivo en específico, es que me recomienda. O sea, ustedes, chicos, chicas, ¿podrían llegar a recomendar algo simplemente sin conocer a la persona? Yo sé que no, ¿vale? O sea, evidente que no. Pero, pues es por esto. Porque, oye, no es que, no es que, ok, si te conociera, pues a lo mejor te iba a dar la misma respuesta que a todas las chicas. Oxandrona es la que más se suele usar. Y a todos los chicos, testosterona como ciclo inicial es la que se suele utilizar. Aquí el problema no es tanto que lo digamos, y, ah, mira, se suele usar la oxandrolona y es la que menos problemas causa. Ah, perfecto. Yo sé que muchas veces podemos llegar a expresar eso de manera correcta. Oxandrolona, porque es la que menos problemas causa. Testosterona solita de inicio en hombres, porque es la que menos problemas causa. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Pero la gente muchas veces no va a entender eso. La gente va a entender, ah, pues me dijo que es la que no produce efectos adversos. No, todo genera efectos adversos, pero... Yo te lo creo.